Para rechazar a Olivera, se queda con ella Mejiga, Mejiga pone el balón, abriendo un poquito la cancha para Machado, muy bien, ganó por el centro, apagó con Irse desde ahí, lo va a pegar, sacó al último, hombre, se acomoda mejor de frente, la centro no larga la pelota, quiso centrarse en la Sarmiento y debió definir cuando sacó al último. Claro, de acuerdo William, de acuerdo, ahí era para martillar, ahí tenía que ser él, el que le pusiera el moño a toda la jugada que empacó también viniendo desde la raya de la izquierda hacia adentro, es un derecho.